Amo vivir sola como un ave volar alto en el cielo Amo vivir sola, solo hacer por placer Cuando uno quiere, libre en la casa o de irse cuando se da Sin equivocarse ni rendir cuentas a nadie Es mi única regla, sin obligaciones, sintiendo el viento pasar Como una certeza, amo vivir sola y como vas a estar mal Soy libre de llamar, libre para jugar o trabajar Puedo mirar la luna, pero no debo hacerlo noche y día ¿Me entiende? Como sea solamente de uno, porque nacerse cargo no es solitario Sentirse bien, amo vivir sola y como vas a estar mal Esa es mi verdad, no la pienso cambiar